hola amigos de tomando un café con ana bienvenidos a un nuevo vídeo académico como les había comentado en septiembre vamos a estar trabajando en los días lunes con derecho civil y los días viernes con derecho mercantil hoy hablaremos acerca de las generalidades sobre el derecho mercantil y los comerciantes antes de iniciar por los invito a que se suscriban al canal para que podamos seguir creciendo vamos a iniciar un poco con derecho mercantil y empezamos con la definición aquí ustedes tienen tres opciones primero pues es tomar el orden del de los libros que conforman el código de comercio que fue lo que yo les plasmé la segunda es tomar una definición de alguno de los autores o la tercera es crear su propia definición esta para que sea una guía pues yo establecí que es un área de la ciencia del derecho que estudia los principios instituciones doctrinas y normas jurídicas codificadas o no que regulan a los comerciantes y sus auxiliares las obligaciones profesionales de los comerciantes las cosas mercantiles las obligaciones y contratos mercantiles también es importante que hablemos un poco acerca de los antecedentes y vamos a irnos a la prehistoria en la prehistoria surge o empieza a surgir la figura del comercio ustedes recordarán que en la prehistoria se dio la caza y pesca para subsistir luego empieza a haber un excedente y es donde surge la figura del trueque luego para la edad media específicamente en grecia se manejó la figura de dos contratos basados en un comercio marítimo en grecia pues la figura directa del comercio se daba en el mar y fue ahí en donde surgen dos contratos el préstamo de gruesa aventura y avería gruesa ustedes sabrán que de nuestro código de comercio anterior está vigente el tercer libro que hace referencia al comercio marítimo y estos dos contratos están vigentes aunque están en desuso pero de eso no vamos a profundizar mucho lo que yo voy es que el contrato de el préstamo de gruesa aventura hacía referencia o es el antecedente del seguro marítimo en el cual en ese entonces la garantía de que las mercaderías se habían dado para el destino previsto era el regreso exitoso del barco luego con relación a la avería gruesa o hechazón era que durante esa travesía si el capitán debía de lanzar las mercaderías al mar para evitar accidentes pues no era responsabilidad de él ni de los comerciantes que se encontraban en el barco luego durante roma pues ustedes sabrán eso lo hablamos cuando explicamos el derecho civil se dio la figura del yus civile y del yus gentium el yus civile pues era el derecho aplicable a los ciudadanos romanos y el yus gentium era en contraposición el derecho que se aplicaba en aquellas relaciones entre romanos y personas de otros pueblos para la edad media surgió la figura del derecho romano que vino a ser el derecho que se aplicaba a todos los ciudadanos en general en este sentido en la edad media propiamente también surge la figura de los mercaderes que eran quienes se dedicaban de forma específica al comercio y estos trabajaban a través de corporaciones y se guiaban por estatutos que ellos creaban bueno es ahí donde surge que al derecho mercantil se le conoce como derecho estatutario o corporativo luego podemos hablar acerca de la revolución francesa con la revolución francesa el derecho empieza a dividirse en áreas y es ahí donde surge propiamente la imagen del derecho mercantil un antecedente preciso es el código de napoleón en 1807 en guatemala la imagen o el concepto del comercio entró mucho antes y fue a través de las ordenanzas de bilbao incluso ustedes se recordarán que en la parte de la letra de cambio que es un título de crédito cuando se estudian los antecedentes pues establece que la letra de cambio entra a guatemala a través de las ordenanzas de bilbao luego nuestro primer código de comercio oficial fue en 1877 durante el gobierno de justo rufino barrios para 1942 tuvimos nuestro segundo código de comercio del cual actualmente se encuentra vigente el tercer libro que habla sobre comercio marítimo y el actual código de comercio se promulgó el 28 de enero de 1970 es el decreto 2-70 y se promulgó durante el gobierno de julio césar méndez montenegro pero entró en vigencia durante el gobierno de carlos manuel arana osorio el 1 de enero de 1971 para hablar un poco del derecho mercantil también es necesario conocer un poco de sus características podemos establecer que el derecho mercantil es poco formalista no es que no tenga formalidades sino que las formalidades son pequeñas a diferencia del código civil o del derecho civil que maneja pues una serie de solemnidades en algunos contratos aquí el derecho mercantil nos da pues dentro del código de comercio un poco más de flexibilidad entonces es poco formalista luego también decimos que es adaptable de modo que los cambios que se van dando pues se van adaptando a la práctica del derecho mercantil una un ejemplo bastante práctico es la imagen de los contratos atípicos no se han necesitado regular para que se puedan adaptar y pues aún así están en uso no están regulados pero están en uso también hablamos que es internacional ustedes pueden realizar actos comerciales nacionales o internacionales incluso un ejemplo de ellos es el icoterms que nos ayuda bastante en la práctica también hablamos acerca que da rapidez y libertad a los medios utilizados en el tráfico comercial y que brinda seguridad a dicho tráfico jurídico y que es un acto en masas luego también es importante hablar un poco acerca de los principios debemos establecer que los dos principios cajoneros del derecho mercantil es el de la buena fe guardada y el de la verdad sabida el de la buena fe guardada nos establece que los comerciantes pues no actúan pensando en crearle un daño al otro sujeto al contrario actúan pensando en que ambos van a manifestar una buena fe dentro del negocio jurídico que celebre o puede ser un negocio jurídico no sólo entre comerciantes sino entre comerciantes y personas comunes que no se dediquen al comercio también está el de la verdad sabida se supone que al momento de realizarse negocios jurídicos pues se va a dar a conocer tanto los derechos como las obligaciones luego encontramos que toda prestación dentro del derecho mercantil se considera onerosa que siempre hay una intención o finalidad de lucro y que la y que se dan soluciones rápidas y seguras ante conflictos u oposiciones y luego podemos continuar hablando acerca de las fuentes del derecho las fuentes del derecho son muy prácticas está la ley tenemos la doctrina la jurisprudencia la costumbre y los contratos pues que ella es un poco más individualizada un dato curioso es que a la costumbre que se utiliza dentro del país se les llama usos mercantiles y a la costumbre que se utiliza y en un plano internacional se le considera o se le denomina lex mercatoria luego podemos hablar acerca que el derecho mercantil se relaciona con otras áreas del derecho y por supuesto se relaciona con el derecho constitucional y ya les voy a dar una serie de ejemplos se relaciona con el derecho civil recordemos que el derecho civil pues representa la parte del derecho común también se representa con el derecho procesal ustedes sabrán que nuestro código de nuestro código procesal civil aunque así le decimos su nombre completo es código procesal civil y mercantil se relaciona con el derecho registral tenemos un registro mercantil se relaciona con el derecho notarial tal vez no tan a profundidad pero si hay ciertos actos que tiene que realizar el notario un ejemplo es un protesto también la constitución de una sociedad entonces si hay una participación del notario dentro del derecho mercantil y en otras áreas bueno yo les coloqué una serie de ejemplos de artículos que ustedes pueden identificar dentro de su constitución se los identifique porque algunos examinadores si ustedes están estudiando para sus privados pues si preguntan el hecho de identificar artículos dentro de la constitución que se relacionen con el derecho mercantil entre ellos podemos encontrar el artículo 5 que habla sobre la libertad de acción este es base también está el artículo 31 que habla acerca del acceso a archivos y registros estatales con relación al registro mercantil tenemos el artículo 34 que hace mención al derecho de asociación tenemos el artículo 42 que nos habla sobre el derecho de autor o de inventor el artículo 43 que habla sobre la libertad de industria comercio y trabajo el artículo 77 sobre las obligaciones de los propietarios de empresas el artículo 130 sobre la prohibición de monopolios el artículo 131 sobre los servicios de transporte comercial el artículo 132 sobre la moneda ahí es donde se nos habla acerca del sistema de banca central y el artículo 133 sobre junta monetaria esto no son todos son algunos y pues quizá en su momento lo que yo les recomiendo es que ustedes lo subrayen dentro de su constitución para que puedan tener una idea de con qué artículo se relaciona el derecho mercantil dentro de la constitución política de la república de guatemala entonces ahí está la serie de artículos y luego pues la estructura de nuestro código de comercio que es básicamente la definición que yo les di al principio pues debemos de establecer que no inicia con el primer libro inicia con disposiciones generales que es un título preliminar luego hablamos que ya empieza el primer libro que es de los comerciantes y sus auxiliares de las obligaciones profesionales de los comerciantes es el segundo el tercero de las cosas mercantiles el cuarto de las obligaciones y contratos mercantiles luego tenemos disposiciones transitorias y disposiciones derogatorias y modificatorias y ahora nos vamos a ir a la figura del comerciante si les dije que este vídeo iba a ser un poquito largo es bastante contenido pero aquí hoy vamos a hablar un poco de las generalidades del comerciante no les pienso hablar sobre el comerciante social porque ese sí es un vídeo aparte pero vamos a ver algunas generalidades que son bastante fáciles sobre el comerciante iniciamos con su definición bueno la definición es que todo sujeto que actúa en nombre propio y con fines de lucro dedicándose a la actividad mercantil aquí encontramos en qué consiste la actividad mercantil bueno está la industria que habla sobre la transformación y producción de bienes y prestación de servicios también tenemos la intermediación que nos habla acerca de la circulación de bienes y la prestación de servicios tenemos la parte de banca seguro y fianza la fianza ahora es conocida como el seguro de caución y los auxiliares de los comerciantes esto pues está en el artículo 2 del código de comercio luego pues aquí les coloqué la lista de cuáles son los auxiliares de los comerciantes de los cuales quizá pues si vayamos a hablar más adelante no creo que en este vídeo hubiese sido propicio porque son generalidades bastante prácticas pues los enumeré está el factor el dependiente el agente de comercio que puede ser dependiente e independiente el distribuidor o representante el comisionista y el corredor tal vez de esto solo les voy a hablar que el factor puede surgir a través de un mandato que se ve con representación o puede darse a través de un contrato de trabajo y luego un acta de nombramiento la parte del dependiente pues este va a tratar actos netamente que se le sean establecidos y se da a través de un contrato de trabajo luego tenemos el agente de comercio que puede ser dependiente e independiente el dependiente se da a través igual de un contrato de trabajo y tiene comisión y el independiente se da a través del conocido como contrato de agencia luego encontramos el distribuidor o representante que se da a través de un contrato de distribución el comisionista que surge a través de un contrato de corretaje y el corredor que es un poco como más accesible porque puede no perdón el corredor es el que se da a través de un contrato de corretaje y el comisionista es un poco más accesible porque este se da ya sea de forma escrita o verbal si es verbal pues lo único que se pide es que se ratifique después en escrito pero no tiene como un contrato específico ahí me equivoqué es al revés pero si ustedes quieren profundizar acerca de los auxiliares de los comerciantes pueden irse ya casi finalizando el primer libro ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de los comerciantes cuando hablamos acerca de la clasificación de los comerciantes podemos encontrar que puede ser individual o social sobre el comerciante individual bueno sobre esto la diferencia entre un comerciante individual y uno social en la propia definición se da la parte del comerciante social se limita a donde habla sobre seguro la banca y la fianza luego todas las demás encuadran dentro del comerciante individual entonces cuando hablamos acerca del comerciante individual hay que irnos a ciertos artículos específicos dentro del código de comercio primero la capacidad para ser comerciante lo cual ustedes lo encuentran regulado en el artículo 6 y 7 la capacidad pues es tener capacidad civil la capacidad de ejercicio y tenemos algunas excepciones en donde se deja a criterio del juez el poder decidir si se puede ejercer como comerciante ello está si un comerciante es declarado en estado de interdicción pero ya es comerciante y el segundo caso es cuando un incapaz hereda una empresa entonces es ahí donde el juez puede llevar a cabo esta excepción luego tenemos que quienes no pueden ser comerciantes están regulados en el artículo 9 y nos menciona que son aquellos que tengan una profesión liberal aquellos que se dediquen a actividades agrícolas pecuarias o similares cuyo cultivo y transformación de los productos pues se da en su propia empresa también aquellos artesanos que trabajen por encargo o que no tengan una tienda o almacén luego también manejamos la figura de si los cónyuges pueden ser comerciantes y de conformidad con el artículo 11 si pueden ser comerciantes también encontramos que las instituciones y entidades públicas que están en el artículo 13 pueden dedicarse al comercio más no o pueden dedicarse a actividades comerciales más no son comerciantes eso está en el artículo 13 ahora sobre el comerciante social vamos a hablar el próximo viernes yo de verdad espero que pues les sea de ayuda este vídeo y que puedan ustedes resolver algunas dudas y que puedan al final apoyarse con el mismo así que los espero el lunes con un vídeo de derecho civil y pues ya el viernes seguiremos con la parte del comerciante social y 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